Hola a todos, mi nombre es Nicolás Castro, soy chef docente de Compensar y quiero invitarlos a que dejemos el aburrimiento a un lado y nos pongamos modón con Compensar. Hoy vamos a preparar una receta súper sencilla de helados de cheesecake con trocitos de galleta, va a ser delicioso y con ingredientes que siempre tenemos en casa. Así que alisten los ingredientes que les voy a contar a continuación y hagamos esta súper preparación. Para nuestros helados de cheesecake vamos a utilizar una taza de leche condensada, una taza de crema de leche, preferiblemente que esté fría, 400 gramos de queso crema, 2 cucharadas de leche en polvo, 8 o 10 unidades de galletas de su elección, el día de hoy yo voy a utilizar galletitas negras que me gustan bastante, grajeas decorativas, estas también pueden ser a su gusto, un molde para helados con sus respectivos palitos, un batidor de globo manual, una espátula de silicona, y esto es todo para nuestros helados. Vamos a tomar un recipiente grande en donde nos quepa toda nuestra mezcla para el helado. En ese recipiente vamos a colocar todo nuestro queso crema, una vez agreguemos el queso crema, vamos a incorporarle nuestra crema de leche, fría, recuerden que es importante que esté fría, preferiblemente, con la ayuda de mi espátula de silicona, voy a limpiar todo mi recipiente, y ahora con mi batidor de globo vamos a batir enérgicamente. Con nuestro batidor vamos a incorporar de manera homogénea nuestra crema de leche y el queso crema, hasta que se vean como una mezcla espesa y lisa. Una vez tengamos una consistencia lisa, espesa y muy cremosa, vamos a agregar nuestra leche condensada, y continuamos batiendo. Con ayuda de nuestra espátula de silicona vamos a sacar el interior de nuestro batidor de globo, y mezclamos enérgicamente para darle el punto de dulce que deseamos a nuestro helado. Acá ya se incorporó de forma homogénea mi leche condensada, con el resto de la preparación se ve lisa y cremosa. Vamos a agregar ahora nuestras dos cucharadas de leche en polvo, y vamos a mezclar de forma homogénea. Recordemos que yo recomiendo que la leche en polvo que utilizamos para esta preparación sea entera, pues va a dar un mejor sabor a nuestro helado. Mezclamos enérgicamente hasta que una vez más se vea liso y homogéneo. Una vez que nuestra leche en polvo se ha disuelto perfectamente, y no vemos grumitos de la misma, vamos a agregar nuestra galletica en trozos. Más o menos unas ocho o diez unidades. Una vez agregamos las galleticas de nuestra elección, vamos a sacar el contenido de nuestro batidor de globo, limpiarlo muy bien para que no queden residuos de helado dentro de él. Y luego con nuestra espátula de forma envolvente, envolvente quiere decir de los extremos hacia el centro, vamos a ir mezclando nuestra galleta en trozos. Esto va a hacer que nuestra mezcla se mantenga cremosa y aireada, para que como resultado nuestros helados queden bastante cremosos. Incorporamos muy bien todas las galletas, y dejamos reposar por aproximadamente cinco minutos. Una vez incorporadas perfectamente nuestras galleticas, y que nuestra mezcla se vea de forma homogénea, lisa y muy cremosa, vamos a empezar a llenar nuestros moldes de helado. Retiramos la cobertura de los palitos de paleta, y los reservamos mientras hacemos el proceso de llenar. Con la ayuda de una cuchara, vamos a empezar a llenar nuestros moldes, hasta que queden completamente llenos. Una vez tenemos todos nuestros moldecitos llenos, vamos a golpear el molde contra la mesa, para asegurarnos que todo el aire que pueda tener al interior, salga y nuestro helado quede de forma pareja. Una vez hagamos eso, es posible que el nivel de nuestro helado baje, por lo cual necesitaremos volver a llenar un poco más nuestros moldes. Con ayuda de tu espátula, vas a alisar la superficie de todo tu molde, para que quede la base plana de los helados. Finalmente, vas a tomar tus grajeras decorativas, y vas a colocar en la parte superior, que al momento de desmoldarlos, será la base de nuestros helados. Una vez decorados, simplemente lo que vamos a hacer, es colocar nuestros palitos de paleta, para llevar a congelación. Recuerden hacer buena presión, para que al desmoldarlos, no se vayan a despegar de nuestros palitos. Una vez tengamos nuestros moldes de helados llenos con la mezcla, y con sus respectivos palitos de paleta, vamos a llevarlos a congelación durante dos horas. Verifiquen que su congelador tenga una buena temperatura, para que efectivamente tarden dos horas, y de pronto no, un poco más. Pasadas dos horas, vamos a retirarlos de nuestro congelador. Simplemente vamos a agregar un poquito de agua al molde, para liberar más fácilmente nuestros helados de chiste. Agregamos un poquito de agua, para que se liberen mucho más fácil nuestros heladitos, y no érlos a arruinar al momento de jalarlos. Los voy a montar en esta bandejita, para el servicio. Voy a sacar solo tres unidades. Listo, así quedan nuestros heladitos de cheesecake de galletas. Es opcional agregarle de pronto una salsita de chocolate, al momento de servirlos. Y acá quedan nuestros heladitos increíbles. Bueno, así quedarían nuestros heladitos de cheesecake. Y recuerden, ponte en modo ON con Compensar. Visiten nuestra página de internet, para que encuentren cursos de cocina, música, sistemas, y muchas cosas más. Gracias, y hasta la próxima.